Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el gameplay de Valorant Mobile, ¿vale? Porque han salido ya dos vídeos, uno de un gameplay de Jet y otro de un gameplay de Phoenix. Así que ya mismo estamos teniendo el Valorant en nuestro móvil, que la verdad, si ya juego al Valorant, yo creo que va a ser peor todavía, o mejor, depende de cómo lo mire. Primero de todo, he ido a la peluquería, me corta el pelo, mira que corto tío, estoy calva. Pero bueno, me voy a dejar de rollo y vamos a ver un poquito de cada, o sea, vamos a ver un poquito de Phoenix y un poquito del de Jet, ¿vale? Porque son largos, o sea, no quiero que el vídeo este dure más de 9-10 minutos, no me gusta que mis vídeos duren tampoco mucho. Por aquí tenemos el primero, que es del 24 de abril y es de Jet. Vamos a ver cómo es el pic de agente y todo eso, ¿vale? Bueno, como vemos, el pic es en plan normal, pero solo está Jet, Phoenix, Reina, Bridge, Sky, Sobe y Killjoy. Suele estar esos agentes, así que vamos a ver qué tal, obviamente irán metiéndolos poco a poco, como en el Wild Rift, irán metiéndolos poquito a poco. Bueno, y vemos que está... Es chino, ¿no? Vemos que está en chino, es chino, es chino. Vale, tenemos aquí, supongo que esto será para disparar las habilidades, aquí también se podrá disparar, o esto es recargar. Esto será recargar, disparar, la ulti y comprar. Curioso, ¿eh? Y aquí moverte. Y vemos que el mapa está arriba a la derecha, al contrario que en el Valorant de ahora, que está arriba a la izquierda. Vale, vamos a ver cómo va esto. Se escuchan los pasos un montón. Mira, el Feed the Kills sale aquí abajo, justo sale en el lado izquierdo. Vale, si se dispara el botón que tenéis... Bueno, justo aquí debajo hay un botón, debajo de mi webcam. Hay un botón. Ay, no me fico cuánto duran las rondas. Y a cuántas rondas son, todo eso no lo sé. Vale. Se escuchan como mucho los pasos, ¿no? Pero en plan... ¿Cuál? Apehack. Es complicado, ¿eh? Aquí lo que yo veo es que van a jugar la gente, va a conectar el mando y va a jugar con mando. ¿Defusa? ¿Defusar? Suena mucho. ¡Ostras, tú! Vale, paso un poquito más para adelante para ver que ya tiene la ulti. Vale, y va con Ghost todo el rato. He visto por ahí que hay una vandal en el suelo, supongo que ahora la cogerá. Vale, ha cogido la vandal. No hay skins. Y tiene la ulti, solo queda el Phoenix. A ver, se ve curioso. La jugabilidad es un poco... Mira, así ve el volumen. La jugabilidad es un poco complicada. Yo creo que la gente va a jugar con mando, probablemente le meta ahí el mandillo, porque ya nos conocemos este tipo de juegos. Mirad la tienda. A ver, la tienda. Vale, la tienda tiene las armas, tiene todas las armas. Creo que sí, ¿no? Las pistolas, sí, tiene Phantom, tiene Vandal, Odin, Ares, Operator, tiene todas, todas. Y el mismo precio. O sea, el precio de las armas, de momento, es el mismo, el escudo y todo. Vale, quiero ver si tira la ulti, ¿vale? Voy a pasar un poquito a ver si tira la ulti. Creo que va a tirar ahora la ulti, vamos a ver qué tal. ¿Están plantándole? Dos para cuatro. Condicionando dos para cuatro para esta jet que se tira por el TP. Madre mía, tío. ¿Vale? Vale. Se le ve un poco ortopédico. Vale, creo que no va a tirar la ulti, ¿no? Tira la ulti. Hostia, hostia, hostia. Vale, no, no, tira la ulti, pero se complica, que flipa, dispara, ¿eh? Y al defusar, le aparece aquí como un botoncito para defusar. Vale, vale, tira la ulti, gente, tira la ulti. Let's go. Sí, 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 tira la ulti. Vamos a ver qué tal con la ulti. Vamos a ver qué tal con la ultimate. Hostia, me encanta la voz en chino, ¿eh? Creo que es chino. Ay, ya. Ay. Solo le quedan tres dagas, se haga todo. Ostras, tú. Van de lado, tú. Van de lado. Hostia, es que en verdad la jugabilidad tiene que ser complicada, ¿eh? Tiene que ser complicada. Y yo creo que lo más óptimo va a ser disparar a taps, ¿no? Como está haciendo en plan ta, 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 ta. Porque hacer ráfaga, yo creo que hay que controlar el recoil. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil controlar el recoil. Y mira la feed como sale. Sale igual, más o menos. Venga, reina, mira, estamos viendo a reina, ¿eh? Apunta. Yo creo que aquí también va a ser más óptimo apuntar. Y te pone el tiempo arriba que le queda la spike, ¿no? Ahora vamos a ver el de Phoenix, que es un poquito más largo, pero bueno. El canal es Mr. Ghost Gaming, ¿vale? Vamos a ver el de Phoenix. En Bind también, parece ser que en el momento solo tienen Bind. Vale, vemos que ahora están las habilidades colocadas de otra forma. La tienda. Solo puedes comprar Frenzy. Uy, ahora la tienda es diferente, ¿eh? Ahora la tienda es diferente. Yo creo que están probando diferentes feeds porque ahora aquí lo de saltar, agacharse y tal, está como por esta zona de aquí. Están probando diferentes feeds. A ver cuál es más óptimo, supongo. Y se ve como una marca de agua esto más extraña, tío. Sigue siendo en chino todo. Ah, vale. Ahora puedes abrir otra tienda. O sea que hay como dos tiendas diferentes. ¿Será para la ronda de pipas? ¿O para lo que tienes dinero para comprarte a lo mejor? No sé, mira, se va a pillar la Spectre y Full Escudo. Claro. Vale, vale. Y para cambiar de arma, pues será aquí, ¿no? Donde está el cuchillo. O pulsas... Ah, no, pulsa en la Spectre. Esto es más complicado, tío. Pero me parece como que este se mueve un poquito mejor, ¿no? Vale, recarga. Y te pone el tiempo que te queda de recarga. Eso es muy, muy guay. Mira, le han tirado un fuego. Ahora él tiene todas las habilidades. Se tira por el TP. Vale, tiene uno ahí en Market. ¿Vale? ¡Ojo! Le han matado. No sé ni cómo, pero le han matado. Vale, vale. Qué guay. Mira, la Killio, ¿eh? La Killio y todo con las habilidades. O sea, estamos viendo también las habilidades de la Killio y la reina y todo. Tiene muy buena pinta. Tendrán que ir perfeccionando más cositas. Pero para toda aquella gente que no tiene la opción de pillarse un PC y tiene un móvil. O sea, que den la oportunidad a esa gente llevándolo al móvil y además que el público de móvil es tan amplio que yo creo que lo está... O sea, está de lujo. O sea, esto está de lujo. Vale, la mira supongo que se podrá cambiar también. Mira, ya tiene la ulti. Vamos a ver cómo tira la ulti. Nada, tiene un aim increíble. Tiene un aim increíble. Da todos los headshots. Venga, tira ulti. Tira ulti. No va a tirar ulti. No va a tirar ulti. Vale, van 4-1. O sea, llevan 5 ronditas. O sea, también estaría guay a ver a cuántas rondas más o menos lo ponen. Porque no pueden poner que sea una partida de 40 minutos o una hora. Como puede llegar a ser una de Valorant. Normal. O sea, esto que dure mucho menos. Vale, 5-1. Vamos a ver si cambio de bando ahora. Si se cambian las 6 rondas. Efectivamente, se cambian las 6 rondas. O sea, es quien llegue a 7. O sea, son 12 rondas, ¿no? 12 rondas y quien llegue a 7 gana. Me gusta eso, me gusta eso. Que lo hagan así más cortito, ¿veis? Ahora ha tabulado y se ve aquí perfectamente. Mirad, son 6 rondas. 12 rondas y la del desempate, en el caso de que se quede 6 a 6, pues el que llegue a 7. Vale, vale. I like it. He pasado ya directamente a la última ronda, al 6-1. Que probablemente a lo mejor esto ya sea el 7-1, ¿no? Vamos a ver qué tal. Dios, la mira me está poniendo tan nerviosa. Oh, te sale. Si rebota y todo. O sea, te marco un montón las cositas. Bien, GG, easy. GG, easy. Victoria. Ahí pone Victoria porque yo soy chino. A ver, chavales. A mí la verdad es que ya lo he dicho durante el vídeo. Me parece súper buena idea que hagan esto. Me gusta mucho. Cómo lo están planteando para que no sea tan largo como una partida de ordenador. Que es lo mismo que hicieron en el Wild Rift. Que también lo hicieron. A las torres menos vida. Pusieron también menos tiempo y más cositas. Así que hace el gameplay más llevadero. Así que nada, si sale alguna novedad de lo del Valorant Mobile, lo subiré por aquí, ¿vale? Que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.